Lo han dicho muchísimas personas en otro canal, dijo si alguna persona con determinadas características y mencionó mi nombre, un jurista, me presenta un caso de esto, pues yo lo voy a revisar. A partir de allí me llamaron del exterior muchísimas personas, por supuesto de Venezuela, una abogada brillante de una gran trayectoria como es Teresli Malavé y los familiares de la mayoría de esos presos se comunicaron conmigo inmediatamente. Entonces se hizo una primera lista, la segunda lista se presenta el próximo martes, pero ya con una carta y con las variables jurídicas. Una de ellas es la amnistía, el presidente tiene iniciativa de ley de acuerdo a la constitución, puede ser la general o la selectiva. La otra es el indulto, hay el indulto constitucional y el procesal. Y la otra son el resto de las alternativas procesales que prevé el Código Orgánico Procesal Penal. Muchos deseamos que esos presos, esos exiliados pudieran pasar a esta Navidad, pues en su hogar hay hogares destruidos, hay gente muy enferma. Incluso amigos míos, que yo no sabía que estaban tan enfermos, la verdad que estaban en el exilio, pues me he enterado de eso. Yo terminé la carta, José Vicente, con una frase de hazaña, ¿sabe? El presidente de la República Española. Yo le digo al presidente, nosotros no podemos dar ni piedad ni perdón, pero si se puede, eso es de Dios, pero si se puede abrir el cauce para la paz, para que los venezolanos podamos reencontrarnos y para superar nuestros errores, nuestras inquietudes, nuestros dolores.